Había como 5 defensas ahí en el área, a todos, todos, los rayados pasando fácil, fácil, no dudo que ahorita caiga el gol de rayados, luego se desconecta a Tigres, ya no sabe que hacer, y el Chima Ruiz no veo que se mueva con otros cambios. Bien, a ver si Tigres reacciona, bien hecho, bien rayados, que bueno que metiste gol, a ver si Tigres reacciona, merecida derrota de los Tigres, merecidísima. Trabajo y la dedicación, unida nuestra gente, un gran estado construyó, por dulz hoy en la mente, soy siempre el mejor, vinemos al fútbol, es fuerza y convicción, ejemplos a nuestros hijos. ¿Qué más titulares cómo están? Espero que estén muy bien, el día de hoy tenemos una reacción más en el Estadio Universitario, es el clásico Regio, hoy nos enfrentamos a nuestro acérrimo rival, si bien nos llegamos como favoritos, hay que decirlo, rayados vienen mucho mejor, el clásico es un partido diferente, y hay que apoyar a los Tigres, Tigres no es para cobardes, hoy Tigres deben salir a ganar. Así es, aquí nada está escrito, cualquier cosa puede pasar en la cancha, ya sea si vienen mal o bien, aquí se define todo. Y pues demuestran los que traen la cabeza y el juez de Tigres. Ah, claro, pero si hace un frío acá, condenado, pero siempre apoyan a Tigres y hoy salimos a ganar, vamos a ver qué opina la gente. Aquí estamos con Luis Enrique, compadre. Ok, oye, hay una pregunta que quiero hacerles tanto Tigres como Rayados, porque creo que es algo en lo que nos debemos unir, ¿qué mensaje le mandas a los capitalinos que siguen diciendo que hay cuatro grandes, crees que los hay, o crees que se acaba en la prehistoria y realmente se debe reconocer más al fútbol aquí? Sí, la verdad eso sí es algo que ellos hablan mucho de eso, pero es algo que ya quedó en el pasado, tienen que darse cuenta que los equipos regios ya llegaron a un nivel más alto y que ya estamos a la altura tanto como América como Chivas, que supuestamente son los más grandes. Si acaso América será el único que se ha mantenido en ese nivel. Exactamente, sí, el América es el único que ha seguido en ese nivel, los otros tres equipos prácticamente están desaparecidos y Tigres ya están en un nivel mucho más alto. Pumas sobre todo ya está hundido. Sí, claramente, Pumas ya ni de qué hablar de ellos, compadre. Y hoy quién va a empezar más, Guignac o Funes Mori? Ah, compadre, claramente Guignac. Claramente va a echar unos dos de perdido, compadre. Va a regresar con todo, Guignac. Sí, compadre, no, pues ahora no lo tuvimos ahora en el entresemana en la Conca Champions, pero ahorita viene con todo. Y ahora, como has visto al equipo de Tigres, ¿crees que el Chima Ruiz sí tenga la capacidad de controlar estratégicamente la cosa, el Chima Ruiz a Bocetich? ¿Verdad? Porque Bocetich es un técnico con más experiencia. Sí, la verdad es que ha habido varios cambios ahí con Chima Ruiz y sobre todo de repente ha faltado el gol, pero creo que el equipo está funcionando muy bien y esperemos que hoy salgan todos conectados y tenemos para ganarle a Rayado, que viene con todo también, pero sí tenemos con qué ganarle, compadre. Sí, conectados, creo que es la palabra clave que nos ha faltado mucho, ¿no? Sí, claramente, compadre, juegan muy bien, la verdad. Solamente arriba es lo que nos está fallando ahora sí, pero esperamos que Guignac salga con todo el día de hoy. Vamos a esperar con él, compadre. Pero bueno, marcador para hoy primero. 2-1, compadre. Tigres, ¿verdad? 3-2, compadre, dos de Guignac. Ah, ok, muy bien, muchas gracias. Y estamos con? Adrián. Ok, eres Rayado, ¿verdad? Sí. Ok, oye, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Alguna pregunta que le haga tanto a Tigres como a Rayados. ¿Qué mensaje le mandas? Ah, ya te sacaste la camisa. Ahí está, es Rayado, prueba de que es Rayado. Pero, ¿qué le mandas de mensaje a aquellos del centro del país que le tiran tanto a Tigres como a Rayados de que solo hay cuatro grandes y que no sé qué tanto? ¿Qué les dices? Que no soportan ver a los regios triunfar. No, así, fuiste contundente, así de plano. Porque hemos sido dominantes, ¿no? En los últimos años, Tigres con los campeonatos que ha ganado, Rayados con lo que ha hecho también. Sí. Ok, y ahora acá, ¿qué crees que se debe el cambio de Rayado de un torneo a otro, de que ahora están aplanando a quien se le pone enfrente? De hecho, en este clásico llegan con favoritos. Pues, gracias a Víctor Manuel Bucetich, porque él sabe manejar mucho a los jugadores. Ok, y de los jugadores, ¿a quién se debe más? ¿Quién crees que ha sido más referente? Ponchito. Ponchito, yo también opino lo mismo, bien hecho ahí. Ok, y bueno, ahora también, ¿quién va a pesar más hoy? Sé que la respuesta es obvia, que me van a decir cada quien, pero ¿Funes Mori o Guiñac? Funes Mori. Funes Mori, ¿crees que está en el mejor momento? Sí. Ok, pues sí, Guiñac está rezando una lesión, puede ser que tenga razón, puede ser. Pero bueno, ¿marcador para el día de hoy? 3 a 1. ¿Favor? Tigres. Rayados. Bueno, ¿cuál es de quién? Funes Mori, Cortizo y yo digo que Juanchito también. Ok, y el de Tigres, ¿quién? Dijiste uno de Tigres. Pues yo digo que Guiñac se iba a meter gol hoy. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Quién andamos con? Misael González. Ok, oye, una pregunta que lavan los Tigres y Rayados, pero que bien el fútbol regiomontano ha crecido, pero tú qué mensaje les mandas a los del centro del país que dicen que sí, había cuatro grandes y demeritan tantos Tigres y Rayados, ¿qué mensaje les mandas? No, pues yo siento que al final de cuentas, este, al tiempo, todo el tiempo lo va a decir porque Tigres lleva desde el 2011 para acá haciendo bien las cosas y tiene más títulos que Chivas y Cruz Azul y Pumas en estos 10 años. Que la América no, América sí es aparte, pero como quiera, pues se llevan haciendo las cosas igual que Rayados también. Ok, y bueno, ahora, ¿quién crees que va a pesar más hoy, Guiñac o Bune Mori? Obviamente sé que la respuesta es obvia, dependiendo de quién es, a quién me pregunto, pero ¿qué va a ser? No, yo creo que Bune Mori se me hace un delantero muy bueno, pero al final de cuentas, Bune Mori ha marcado historia en Tigres y en fútbol mexicano, han sido los mejores extranjeros que han venido a jugar aquí. Ok, y ahora, ¿crees que Chivas Ruiz tenga lo necesario a lo que se le ha visto para ganarle a un entrenador tan experimentado como las Bucetich? Creo que es difícil, porque Bucetich ya tiene mucha carrera, ¿verdad? Chivas también, pero en equipos menores, pero igual, yo creo que sí, sí se puede, que no. ¿Qué marcador para hoy? 3-1, gano Tigres. ¿Goles? Dos de Guiñac y uno de Quiñones, y el otro va a ser de Pertelame. Ok, muy bien, muchas gracias. Aquí estamos con... Antonio, Antonio Jolménez. Ok, oye, primero una pregunta que le hago a tanto Tigres como Rayados. ¿Qué mensaje le mandarías a los del centro del país? ¿Qué tanto se traen de que solo hay cuatro grandes y que Tigres y Rayados, pues, solo somos locales y no sé qué tanto es hecho? Bueno, es que realmente, yo, simple y sencillamente, con esto les contestaría, ¿cuándo ha habido una final en la CONCACAF entre un clásico América Chivas? Nunca. Nunca, o realmente, ¿por qué? Porque realmente los clásicos locales, que como ellos dicen que son locales, ya no son locales, ya son clásicos, podríamos decir, internacionales. De hecho, el hecho de que Monterrey y Tigres ya hayan participado en el Mundial de Club, pues, han dejado bien parado, no tanto el nombre de Tigres o Rayados, sino que se han dado a conocer y han volteado, obviamente, pues, otras instancias a ver este tipo de partidos. Realmente, es que desde que llegó Guiñac, digo, yo soy Rayado, ¿verdad? Pero, obviamente, desde que llegó Guiñac, sí le dio más proyección al fútbol local. Le da más visorías, racionalmente. Claro, claro, realmente, yo entiendo que en México quieran defender su punto de vista, o sea, yo los entiendo, ¿verdad? Pero, realmente, pues, no se dan cuenta que los equipos locales, tanto Tigres como Rayados han crecido. O sea, realmente, el jugar una final del Mundial de Club, el jugar una final de Libertadores, Monterrey, jugar varios Mundial de Club, esto te habla de que los equipos, o sea, es ilógico que tú digas, o no digo tú, ¿verdad? O sea, que la gente diga que sigue siendo local, eso es imposible. O sea, realmente, más bien me parece con una intención de no querer reconocer lo que se está haciendo aquí en Monterrey. El único que se ha mantenido, si acaso, es América, fuera de los otros, de los cuatro o ninguno ya. Claro, sí ha mantenido y, obviamente, tiene el nivel que siempre ha tenido por la cuestión de los patrocinadores, de las televisoras, obviamente, las giras le ayudan. Es un equipo grande, obviamente, en América, pero ahora Rayados y Tigres están avanzándose lo que se pasa. O sea, ya no puedes ver a Tigres y Rayados como hace 20 años. Ahora sí que, aunque les duela, tienen que reconocer que el fútbol regiomontano está dominando en el país. Está dominando el continente americano porque, digo, realmente, pues en todas las instancias en los torneos importantes han estado en los dos equipos. O sea, es así, es bien sencillo. La final de la CONCACAF entre Tigres y Rayados fue aquí en Monterrey. Fue vista por todo el continente. Y eso, obviamente, no se ha dado en México. Y además de que los dos equipos han participado ya en torneos internacionales, ya han hecho un buen equipo. Bueno, buen torneo, ¿no? Y ahora ya sobre el partido, ¿quién va a pesar más hoy? ¿Iñak o Funemori? Funemori está en un muy buen momento. ¿Iñak tiene una lesión? ¿Quién crees que va a pesar más? Siempre pesa más la experiencia. La experiencia es la que te va a ayudar a sacar un partido y la preparación. Realmente, si los dos llegan bien físicamente, yo pienso que Guiñac por ahí te puede dar una sorpresa. O sea, nunca tienes que descartar un jugador como Guiñac, como en su momento lo tenía Monterrey con Suazo, ¿no? O sea, nunca debes descartarlos. ¿Por qué? Porque son jugadores que ya traen esa experiencia combinada con una buena preparación durante el mes, te pueden liquidar. Digo, Funemori es muy bueno, pero realmente Guiñac tiene más. Hay que reconocer que tiene más nivel. ¿Y a qué crees que se debe ese nivel de rayado de un torneo para otro que ahora están aplanando a quien se le pone enfrente? Pues realmente Bucetín ya agarró el equipo como lo debió agarrar, lo armó como él quiso y está demostrando realmente la mano de él. ¿Ok, marcador para hoy? Yo pienso que va a un empate de un 2-2. ¿Goles? Pues, Guiñac, Funemori, Verderame, Pizarro, o sea, por ahí va el asunto. Guido Pizarro. Guido Pizarro, exactamente. O sea, por ahí digo, no te puedo decir quién exactamente porque es un clásico, es una sorpresa, o sea. Es un partido aparte, siempre. Sí, es un partido aparte y ganas siempre el que menos te imaginas. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Gracias. Ya estamos en los lugares y hace un frío que me recuerda a aquella final regia que ganamos. Sí, esta fue una final de frío, frío, frío y aún así sacamos el pueblo. Y no es la primera vez que no llegamos como favoritos, hay que aclarar eso y los tigres sabemos cómo acaba la cosa cuando no llegamos como favoritos. Ay, la política por aquí, tú no sabes, hay universitarios de aquí, ¿te has acabado? Sí, ahora es la primera vez que no llegamos como favoritos, así que rey a la cosa y confiamos. Amigos aficionados, que disfruten de todo corazón del juego de la familia. ¡Vale! Con el número 27, Jesús Angulo. Con el número 3, Diego Torres, número 13. Con el número 3, Samir Caetano. Con el número 20, Gabriel Aquino. Con el número 29, Guido Pizarro. Con el número 5, Rafa Carioca. Con el número 8, Juan Rafa Corrientes. Con el número 23, Luis Guillermo. Con el número 32, Luis Guillermo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te siguen conmigo! ¡Venga! 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 Arrancamos esta nueva edición del Clásico Reggio. Tigres tiene que demostrar, tiene que salir con todo a ganar. No son favoritos, pero de que Tigres tiene el plantel para salir adelante, lo tiene. Sí, totalmente. Y, pues, ¡vamos por esos 3-5! Primera oportunidad para Carioca. Así, así, tiros así de fuera del área. Así quiero que estén que todo el partido. Y qué bueno que Tigres ya puso el ejemplo desde el principio. Porque qué mejor que redimirse que ganándole a Rayados. ¡Ajá! Ojo con ese de Quiñones, eh. Estaban deteniéndolo claramente, eh. Yo creo que debieron haberlo revisado. ¡Dios! ¡Sí! 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 A Ponchito González no lo puedes dejar solo como lo dejaron dentro del área. Sí, sí. Porque él es peligrosísimo. Además, este torneo está con todo. Sí, sí. Este yo creo que fue a Ray de Quiñones que lo dejó solo. No, eso fue antes. Ponchito es el que está dentro del área. Ah, bueno. Pero no puedes dejar a Ponchito tener una posibilidad. ¡Vamos! 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 Ha sido una clase de gol increíble, pero no se logró, pero veo un juego de dinámico. Ojo, hay pelea, hay pelea. Pero veo un juego dinámico, rayados, quieren meter gol, tigres también. Ha estado buena el encuentro. Siento que ahí viene el gol de Nico, ahí viene, ahí viene. Ya se está acercando, ya tuvo dos oportunidades. Errores defensivos a un montón de los tigres, a un montón. Luis Quiñones ha regalado balones, Guido Pizarro está regalando balones. En una de esas rayados no va a perdonar. No va a perdonar rayados en una de esas. No puede ser que estemos cometiendo errores defensivos tan ridículos infantiles. Corran, hagan algo. Nada, usted tiene que ir solo, nadie se ayuda, no se hablan, no se conectan, no veo un estilo de juego definido. Nada del tigre. Son los mismos errores que hemos hecho en todos los partidos antegrados y nos ha gustado la victoria. Que a rayados tampoco lo veo tan peligroso. Sí ha tenido más peligro que tigres, pero tampoco lo veo tan peligroso como me lo esperaba. Pero tigres no puede estar cometiendo estos errores. Para el segundo tiempo que salga Guido Pizarro, que salga Luis Quiñones, que por ello no avanza tigres, no avanza nada. Había como cinco defensas ahí en el área, a todos, todos. Los rellenados pasando fácil, fácil. No dudo que ahorita caiga el gol de rellenados, ¿sabes por qué? Los rellenados caen tembrando, quemando la puerta. Pero se pasan así, caminando por el área de Tunes. ¡Ale, tigres! ¡Ale, tigres! La gente pida gritos al diente López. Sí, sí, es un jugador que no se ha volteado a ver. No lo ha volteado a ver el Chima Ruiz. Sí, de verdad, sí tenía la oportunidad. Quien yo me interpreto, no está jalando. El señor no jala, cámbialo. Sí, y tampoco entiendo por qué insiste en poner a Gorriarán de lateral cuando donde estaba dando frutos era más adentro. No entiendo al Chima Ruiz, no se le dio la idea. Cambio obligado para tigres. Sale Gorriarán por una molestia que tuvo y entra Sebastián Córdoba. Creo que Córdoba nos puede aportar buenas cosas, la mágica lo conocemos y a ver qué hacen. No, o sea, es increíble. En los rostros del Chima Ruiz y de Bucetín se nota lo que ha sido el partido. Bucetín se ve tranquilo de que le están jalando las cosas. Y pues a Chima Ruiz... Y que en cualquier momento puede caer el gol de rayados aparte. Sí, y el Chima Ruiz, lo que yo... ¿Qué ibas a decir? Que Chima Ruiz se ve mucho, muy intenso, la verdad. Desde ahí se ve más agitado. Sí, desde ahí se ve todo. Tigres no tiene un sistema, no sabe a qué juega. Guido Pizarro perdiendo balones. Luis Quiñones le rebota todo. De plano es... No, Tigres en este clásico no está jugando a nada. Sí, bueno, de perdido en este primer tiempo. Vamos a ver cómo va el segundo, ojalá hagan los cambios. Sí, debe sacar a Luis Quiñones y a Guido Pizarro de perdido. De perdido a ellos dos, pero... Los veo muy dispersos a Tigres. No veo cómo podamos ganar el clásico regio. Esperemos el segundo tiempo mejore. Venga Tigres, yo sé que pueden dar más. Tienen plantel para más. Venga Tigres. Espírate por favor. Y arranca el segundo tiempo. La gente se mete con la andrada, nada más para agregarle saborcito al clásico. Sí, y tengo mucho frío. Pero va Tigres tiene que reaccionar ya. Tiene que hacer algo en su forma de juego. Tiene que... No entiendo por qué el Chima no hizo más cambios si no necesarios. Pero bueno, los que están tienen que darlo todo. Y la gente sigue metiendo con rayados. Un clásico se debe seguir viviendo. Pero Tigres ya tiene que saber jugar. ¡Sube esa Guiñac! ¡Primera Guiñac! ¡Vamos Guiñac! ¡Vamos! Por ese primer gol. Y a ganar el clásico. El Chima no hizo por ti. No se debe jugar. Pues ojalá continúe así. Que no nos desvencione. Que juegue como con Diego Coca. ¡Vamos! 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 Hay que destacar que en ambos tiempos. En el primero y en el segundo Tigre se empezó bien. Con la... Ahí como que chispazos. Pero luego se desconecta Tigre. Ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Y el Chimaruiz no veo que se mueva con otros cambios. Sí. Me siento entrar. Nico. El diente no es entrar. El diente López. Tienes a Diego Lainez. Tienes a... Pero no... No veo que se mueva. Tigre se desconecta. Se desconecta para el resto del tiempo. Hoy. Bien. Bien. A ver si Tigre reacciona. Bien hecho. Bien rayado. Qué bueno que me metí este gol. A ver si Tigre reacciona. A ver si hace algo el Chimaruiz. A ver si así se deciden por hacer los cambios. Bien rayados. Buen giro. Un bolazo. Chimaruiz. A ver cuándo hace los cambios. Los jugadores no ver cuándo reaccionan. A ver cuándo hay de estos sistemas. En el plano. Chimaru está perdido en sus pensamientos. No Tigre. También. No está haciendo nada. No reacciona. Cuatro. Cuatro. Cuatro cambios. Chimaruiz. No hace nada. Parece que ni siquiera lo está volteando a ver. Tirees. Está aquí nada. No hace nada. No hace nada. Bucetiche hizo cambios por su parte. Chimaruiz no se mueve nada. Y Bucetiche hizo cambios ofensivos. Pero parece que este ni siquiera quiere hacer ganas. y Tigres en la cancha, ninguno conecta con nadie, nadie le daba balones a Guignac, ni a Nico, nada, nada, Tigres no tiene ni idea de a lo que está jugando. Ok, va la oportunidad para el cliente que tanto esperaba, y la afición también lo esperaba, sale Pizarro y sale Nico Ibañez, y el otro que entra también es Diego Lainez, vamos a ver si logran hacer algo de esto, pero la verdad en un sistema donde no está bien acomodado, donde no hay una idea, está difícil que los jugadores logren sacar adelante la cosa, si no les dais como jugar, pues, yo estoy teniendo muchas dudas ya de la Limuchima. No, yo creo que desde que partido contra América ya se veían esas dudas, yo creo que ahorita ya se hicieron más o menos. Y yo dije también contra América que estoy teniendo dudas, pero acá contra Rayados se está anotando todavía más todo eso, o sea, yo estoy, sinceramente, creo que a Chimarrul le está quedando grande el plantel que tiene, porque tiene un plantel para dar mucho más. Merecida derrota de los Tigres, merecidísima. No se jugó a nada, nada, o sea, no, Tigres no genera ninguna oportunidad, no se le da un sistema de juego claro, se está ronchor haciendo los cambios del Chimarrulis, no, merecidísima derrota. No, y aparte, no se pide nada de los jugadores, los jugadores siguen así, de verdad, es tan increíble lo que está, de verdad, fatal. Y vamos a ver cómo nos va la siguiente jornada que toca Toluca, que Toluca también va a ser un rival muy difícil. Y somos los que todavía viene con la Champions. Se pierde el Clásico, merecidísima derrota de los Tigres, y no traten de cubrir a los aguchos en el estadio con el himno. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video, adiós. ¡Gracias!